Se tenían un colado, un eliminado y dos personas que llegaron a la final de LOL. Todos Jotos. ¿Cómo están? Bienvenidos a las video-reacciones. Así es, ya seguramente se filtró por todas partes quién es el ganador. No vamos todavía a decirlo por si alguien... o ya. No, no, todavía no. Todavía no. Todavía no. Si les gusta la emoción, síganos. Quedamos cinco personas. Dani ya fue eliminado. Me fui yo solo, ¿eh? Yo dije, ya, 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 que jueguen ahí. Sí, Daniel, déjame comer este pan. Coméntate, coméntate. Pero el viernes pasado subieron el 5 y el 6. Entonces ya saben México quién ganó la final. Algunos sí, algunos no. Pero van a escuchar algunas, muchas historias, cositas, reacciones que nosotros queremos compartir con ustedes porque no están plasmadas ahí en Amazon y aquí en La Lata las vamos a compartir. ¿Verdad, Tocayo? Sí, señor. Qué emoción. ¿Quieres que me salga del foro? ¿Quieres que me salga nada más con tu tocayo? Entonces, Tocayo, pláticame. Tú y yo como comediato. Pero no, me pierdan salirme. No, mejor, mejor que salga. Bueno. Bueno, Shushu está aquí porque está haciendo, fungiendo la labor del público, preguntándonos cosas, reaccionando a lo que va viendo. Nunca, no hemos visto los capítulos nosotros. Yo no lo he visto tampoco, o sea, literal, estoy comentando lo que ustedes comentan. Claro. Yo creo que van bien. Veo un poco forzada algunas cosas. Como mi expulsión. Como tu expulsión. Como súper forzada. Que no debería haber salido. Pero es que también imagínate qué nivel tienes si te ríes cuando alguien juega a caricachupas. Sí. Ese es como el nivel que trae. El nivel peda, literal, el nivel peda. El nivel peda. Yo estaba viendo cómo todos iban pasando y veo a Alex antes de que pase. Y lo veía como pensando en seguir el comediato y cuando llega el lotería, la respuesta de otra vez Alex y ya. Oye, una pendejada, güey, me reí. ¿Te imaginaste a dos Alexis de andar? Ok, señores, póngale play al quinto capítulo. Vamos con la videorexión. Vamos a mencionar. Ya se va. Manuna y Michelle. Acabó la pela Manuna. Si era mi favorito. En la mañana, sí. Siete de la mañana. Ya me voy. Hay gente que ha hecho, ay no, se fue Manuna. Yo le aventé un chiste a Manuna que se rió fuerte y no lo pusieron en el programa. En las historias de programa. Unos chistes, ¿no? Por ahí. Porque el chiste era de Amazon. Yo, la neta, no pensé llegar hasta ahí. No, de pedo. Yo pensé que iba a ser el primero o el segundo. Pero una vez llegando ahí, dije, a la chingada. No quieres que la cocine. Gano. Ahora por mis huevos. ¿Y con quién pensaban? ¿Con este o me voy a quedar hasta el último? ¿Con quién? Yo sí pensaba que con Alex podría. Yo le iba fuerte a este güey y al diablo. Y la chupitos me preocupaba. Porque no sabía cómo hacerla reírme. O sea, era como, no entiendo su humor. Yo decía, ¿por qué llegaron hasta aquí? ¿Por qué llegaron Vallarta y chupitos? Claro. A mí se me hacía injusto que este güey no estuviera, por ejemplo. O que no estuviera. Incluso Alexis de Anda, que creía que podía llegar más. Bueno, pues cada quien trazó su camino, ¿no? Mira, otro elemento. Soy súper elemental. Yo eres el elemento, el elemento, mano. Ponle un asterisco de que eso ya estaba en la casa. Yo sí pensé que en serio era tu peli. ¿Y ahí te ríes, penejo, no? No. Si te reías, ahí te la pelabas. Estoy ensayando. Ok. Buen ensayo, ¿eh? Trabajaste mucho el personaje. ¿Ves? ¿Por qué no te haces afecto a la vida? Mira qué guapo, cabrón. Es que el cuerpo. ¿Eh? La llantita de salvavidas también venía. Es un elemento. Yo no le tengo miedo a mi cuerpo. Una hora 40 minutos quedan. Como está gordito, no se puede poner la boca de la vida. ¿Qué es lo que está? Ay. Como un borro de camiseta. Estoy llorando. Ok, traigo. A mi país. Eso, eso. Eso casi me hace reír. Sí. A mí me empezó a grillar el diablito. La máscara la mandaron a hacer especial para que se viera bien. Y empezó a chingar el diablito. Quítate la máscara, quítate la máscara. Porque él hicieron lo mismo, güey. No, pero bueno. Él tenía todo papado, güey. Señores, tenemos una risa. Ahí mi pi... Es que estoy muy cabrón. Yo ya sentado así de me lleva la chingada. Como que una parte el pibe decía. Ay, que sí me amonesta. O sea, una muy chiquita, una muy chiquita. Así como de puta, si me amonesta no hay pedo. Ahí, la neta, yo sentí, ahí, que me reí. Ahí como que... Como que sí. Ahí ya se empezaba a poner la situación muy tensa, güey. Muy cansados, ya no había recursos. ¿Quién es el escorpión? Verga, güey. Ya se... Se está poniendo muy mal esto, cabrón. Y ya le pusieron a hacer cosas muy cabrones, güey. Ay, señor. Ay, yo también voy a liberar. ¡Oh! ¡Ah! ¡Bum! Ya te vas. ¿Quién sigue? Qué nervios. Esto es lo más chido. ¿A quién van a eliminar? Ay, es que te lo estaba señalando a ti, güey, pero... Estamos en la final, Diablito, Mi Tocayo, Carlos Vallarta y yo. Y Daniel lo sacaron hace mucho. ¿A quién sigue de eliminado? Que sigue, yo creo que el Diablo. El Diablo. Sigue el Diablo, Vallarta, tú te quedas, creo yo. Y yo creo que... ¿Hasta la final, los dos? Sí. ¿Tú crees eso? Sí. ¿Y quién gana los dos? O sea, yo creo que gana alguno de ustedes dos. Ah, pues a huevo. ¡Córrela, Pedrito! ¿Tú lo trajiste? Mira, 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 mira. ¡Ah! Que le sale caca. Este es un pastel que le sale caca. Mira, ahí me empezó a dar risa. Pero... El carrusel de las Américas. Y el carrusel de niños no ha muerto. Eso con Alex, ahorita que vea con Alex. Tiene un poco de la barba. Tiene... Tiene el contacto y su... No, 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 estás despejando. Yo creo. Eso para mí fue lo más difícil. A mí me empezó a dar mucha risa lo de... Lo de... Lo de Dablito. Cuando decía, ay, señor, de la revista Time. Ahí tenemos... Había una interacción ahí bien... Pero me empezó a dar más asco que risa. Dije, gracias que ya me da asco, güey. Ah, quitaron cuando le digo Palencia, que te ibas a reír. Le dije a Vallarta... A ver, Paco, Palencia y este güey. Pésalo. Fuemos rápido. Ay, 30 minutos. ¿Qué te gusta de mi cuerpo? Ahí empezó lo de Carlitos Show, ¿no? ¿Cómo era? De Carlitos Show. Es que me dijeron, súbetela. Que se te destape más. Por eso me puse esa madre así. No me lo enseñé a no la... Es nada. No, 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 no. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ahí está. La venita, la venita. Ese fue mi momento más difícil. O sea, yo no estaba apuntando a que él se riera. Porque yo no traía nada. O sea... Tú no vas aguantando. La defensa, defensa. Yo estaba en defensa, defensa, defensa. Y mira lo que pasó. Ah, ese comentario fue ardido, güey. Se enojó. La gente se talla y se talla y le sigues echando. Y se talla y se talla y le sigues echando. Y no hay forma de quitar el jabón. Eso te va a pasar. Tú frenándolo, tú tratando de frenarlo, güey. Yo estaba en otro concurso. Tenía el pelo así como Vallarta. Así C-12, así como baba de nopal. No va a entrar a tu, güey. Ahí está. No va a entrar a tu. Sí, vamos a hacer que entrar, loco. Vamos a hacer que entrara, loco. No va a entrar, loco. Y qué buen pedo, le estás avisando que no lo haga. Ahora sí parece... Chingada madre, nero. Ahora sí parece como que... Como... Parece santo, güey. La gente se talla y se talla y le sigues echando. Y se talla y se talla y le sigues echando. Y no hay forma de quitar el jabón. Eso te va a pasar. Ahora, así culero los ojos. El ganador de esta noche es el señor. Alex. Los dos nos llamamos Alex. ¿Ah, sí? ¡Ale, seas humilde, señor! ¡Ale, seas humilde, güey! ¡Ale, seas bien, güey! Señor, estadística, ¿cómo quedaron los dos? Mira, repasando la estadística, es cierto lo que dijo. El señor Alex Fernández sacó nueve elementos y sacó tres tarjetas amarillas. Y yo saqué ocho elementos, o sea... Ah, por uno fuera de tres. Menos participan, menos propuestas. Pero una roja y tres amarillas. Gracias, Ale Fontier, por invitarnos. Nos vemos en la próxima. Solo lo pueden ver en Amazon, por cierto. Y en la lata.